Bienvenidos hermanos a 5 minutos tu palabra dominical. En 5 minutos quiero presentarte la palabra de este domingo. Simplemente una clave porque un buen sermón tiene tres cosas, una idea, una imagen y un sentimiento. Más que darte elementos profundos y complicados de exégesis me interesa darte unos elementos para que puedas meditar la palabra de este domingo. Hemos estado todos estos domingos leyendo el espectacular capítulo sexto del evangelio de Lucas que ustedes saben es el evangelista que presenta a Jesucristo como salvador, que presenta a Jesucristo con tanta misericordia y por eso hoy la palabra te va a invitar a tener misericordia de los demás. Mira lo que dice el evangelio de Lucas de este domingo. Leo simplemente un pequeño trozo del evangelio. Mira lo que dice la palabra ¿Por qué te fijas? ¿Por qué te fijas en la pequeña paja que tiene tu ojo, que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga de madera que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano? Hermano déjame que te saque la pajita del ojo sin fijarte en la viga de madera que tienes en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Se trata de lo que los estudiosos llaman al interno de los evangelios una hipérbole, una exageración que se hace con lo más pequeño y con lo más grande. Por ejemplo, el ojo de la aguja y el camello, el granito de mostaza y las montañas que se mueven por la fe. Ahora el autor de este evangelio va a utilizar una hipérbole entre lo más pequeño, una pequeña pajita, un trocito de acerrín con lo más grande, una viga de madera. Una tremenda exageración que tiene una enseñanza fundamental. Tú y yo vivimos fijándonos en las pequeñeces, en los pequeños errores de los demás cuando tú y yo tenemos en la vida pecados ocultos, tan graves, tan serios y tan grandes. Es decir, tú y yo tenemos grandes pecados, pero hacemos tanto ruido con el pecado de los demás y con las pequeñas faltas del hermano. Por eso la palabra hoy utiliza un vocativo muy fuerte, hipócrita, hipócrita, que era la máscara que se ponían en los circos griegos y romanos. Jesucristo que aprendió esta palabra de memoria seguramente en los teatros que habían en Zéforis, que era la capital de la Galilea, ese lugar precioso de Israel, de donde era Jesús, se aprendió esa palabra hipócrita, que era la máscara que se ponían los actores. Muchas veces nosotros nos ponemos máscaras y teniendo grandes pecados, hacemos demasiado ruido con los pequeños pecados de los hermanos. Por eso esta palabra es tan fuerte, es una palabra que te invita y que me invita a tener misericordia de los demás. Quisiera terminar con una pequeña fábula que es de los niños. Había una vez en un bosque una serpiente que se quería comer un cucuyo y persiguió por todo el bosque al cucuyo, quería comerse al cucuyo, que nosotros sabemos es un pequeño insecto que alumbra en la oscuridad y comienza la serpiente toda una cacería, todo un corre-corre con ganas de devorar al pequeño cucuyo. Hay un momento en donde la serpiente encierra el cucuyo y le dice te voy a comer y le dice el pequeño cucuyo a la serpiente. Señora serpiente, ¿pero por qué me vas a comer si yo no hago parte de tu cadena alimenticia? Y le dice la serpiente te voy a comer porque no soporto que brilles. Tantas veces no soportamos que el hermano brille, no soportamos que al otro le vaya mejor, no soportamos que el otro sea más inteligente, que el otro tenga muchísimas más cualidades que nosotros. Por eso, ¿cuál es la clave? Ser misericordiosos. ¿Qué es la misericordia? Saber dónde el otro tiene la herida, pero para no tocar esa herida. Que la palabra de este domingo te invite a ti y me invite a mí a convertirnos. Convirtámonos tú y yo y seremos en la iglesia dos pecadores menos, sin mirar tanto la pequeña pajita que tiene el hermano en el ojo. Un buen domingo para todos, un abrazo muy especial. Gracias.